Prestadores de servicio, comerciantes y restauranteros de la isla de Ixtapa y Playa Linda, con recursos propios y algunas donaciones del gobierno municipal, emprendieron los trabajos para dignificar el muelle de esa zona, con el propósito de ofrecer unas mejores instalaciones a los turistas durante la temporada decembrina. Desde muy temprano, las cooperativistas comenzaron a pintar el camino que te conduce al muelle. Asimismo, implementaron dos barandales en las escaleras del acceso y también reforestaron el área y construyeron una jardinera decorada con piedras de río para proyectar un lugar más estético. En entrevista, el presidente de la cooperativa Isla de Ixtapa, Daniel Pérez Arellano, quien forma parte de las agrupaciones que están colaborando para el mejoramiento del muelle, resaltó que lo que buscan es acondicionar el embarcadero, por ejemplo, con rampas para personas con discapacidad e incluso darle un techado digno, ya no de palapa, el cual se destruye con el tiempo. Los trabajos que estamos haciendo en Playa Linda es, de alguna forma, remoción de darle una buena vista en el área de Playa Linda. Como ustedes ven, vamos a pintar lo que es la entrada, vamos a hacer una rampa para discapacitados. El presidente municipal vino con nosotros, con todo su gabinete, para ver lo que vamos a hacer. Esta no es la primera vez que todos los sectores de esa zona se unen para darle mantenimiento al muelle de Playa Linda, aunque en esta ocasión es la única en que se han preocupado por adecuar más cosas, por lo que han solicitado el apoyo de la autoridad municipal y federal, es decir, Profepa, para hacer las mejoras con base a lo que dice la ley. Se piensa que las modificaciones estarán listas antes de que comience la temporada vacacional de diciembre, donde el destino recibe a miles de turistas de México y el mundo, por lo cual consideran que se merecen ser recibidos con unas instalaciones más dignas. Se pretende poner, quitar la palapa y ponerle malla sombra, para que dé un buen aspecto para el destino. Y ya de ahí, pues, hay partes escarapeladas de cemento, donde pasan los turistas a veces que no traen zapatos y pues se lastiman los pies. Queremos darle una planchadita con cemento para que todo, ahora, en estas vacaciones decembrinas. Eliud Patiño, Meganoticias.